Mi nombre es Arlene Carolina García Llamas, madre del estudiante Juan Camilo Herrera García, del grado Transición C de la Institución Educativa Jorge García Augusta de la Salle, aquí en la ciudad de Cartagena. En todo este proceso que se ha llevado a cabo desde la pandemia, mi niño y la institución han tenido el compromiso de llevar a cabo, de cumplir los protocolos de bioseguridad, que no ha sido impedimento para las clases de ser interrumpidas. Pues, aparte, los niños y los docentes se ha visto comprometido la parte académica, su disciplina los ha hecho cumplir con todos sus objetivos, todas sus metas, y la verdad que ha sido excelente este proceso que llevamos de pandemia y no se han visto interrumpido absolutamente nada que se haya establecido aquí en la institución. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!